hola a todos una vez más bienvenidos a su canal de filósofos 777 y seguiremos hablando el día de hoy de álex saab el día de hoy en noticia porque el diario la voz de américa expresa la opinión de un ex primer ministro de cabo verde quien le da un consejo al gobierno actual de cabo verde a tratar el caso de álex saab con inteligencia no sé a qué se refiere con ese término saquen ustedes sus conclusiones que desean hasta el final para que puedan opinar al respecto el gobierno en disputa del usurpador nicolás maduro considera álex saab como zombeado especial una especie de agente 007 para asuntos humanitarios es lo que dice la defensa fue detenido en cabo verde desde el pasado 12 de junio y el gobierno de eeuu solicita su extradición por lavado de dinero por lavar hasta 350 millones de dólares y de operar bajo las órdenes directas de nicolás maduro y ser su testaferro el ex primer ministro de cabo verde el señor josé maría neves le instó al actual gobierno a que aborden este asunto que aborden con sabiduría el caso del empresario colombiano álex saab un hombre cercano al gobierno en disputa de nicolás maduro en venezuela y con solicitud de extradición a los eeuu saab considerado por maduro como su enviado especial su especie de agente 007 para asuntos humanitarios se encuentra en el centro de una batalla legal en cabo verde donde todos conocen la historia que fue detenido el 12 de junio mientras fue a echarle gasolina a la avioneta que lo llevaba con destino a irán después de ser acusado por el gobierno estadounidense de tener de lavar 350 millones de dólares y por respetar una solicitud de la interpol neves quien fue primer ministro de cabo verde entre los años 2001 y 2016 alertó a través de la red social de facebook en un texto que tituló la ética en tiempos de crisis préstenle mucha atención sobre el contexto geopolítico y geoestratégico y las consecuencias de la prisión por las autoridades caboverdianas de alex saab expuso que si el abordaje del caso no es inteligente puede añadir y ha añadido enormes daños a la imagen exterior del país además dijo presten atención con esto que en ninguna circunstancia tal cuestión debería ser utilizada como un arma de lanzamiento político y objeto de disputa partidista como les parece ninguna circunstancia en ninguna circunstancia recalco tal cuestión debería debería ser utilizada como un arma de lanzamiento político y objeto de disputa partidista la defensa de esa y el gobierno en disputa de venezuela ha utilizado el argumento de que el caso de esa ha sido manejado solo con fines políticos a favor de trump neves instó en el texto a las autoridades caboverdianas a que respeten escrupulosamente los principios básicos del estado de derecho democrático y que busquen consenso y compromisos entre los organismos de soberanía y los principales actores políticos a la vez aconsejó al gobierno y a los que imparten justicia en la nación africana la serenidad la inteligencia y el sentido del bien común en lo que describió como un momento serio difícil y complejo saab se dirigía a irán cuando fue arrestado este 12 de junio ya lo sabemos el gobierno en disputa dijo que era la misión especial negociar comida supuestamente para eso era que iba ya no era combustible ahora va a buscar es comida en la nueva versión la versión 5.0 de la mentira de ales aab el corte de apelaciones de barlomento ratificó la prisión preventiva del empresario dos solicitudes de aves corpus fueron rechazadas por la corte suprema de justicia el 31 de julio el mismo tribunal en la isla de santo vicente decidió extraditar a saab a eeuu como lo informaron los medios de comunicación en ese momento la defensa apeló ante el tribunal superior en ese momento no podía hacerlo y bueno ya cuando se hicieron todos los pasos esperamos que o se espera que el tribunal superior emita la sentencia ya después de esa sentencia no puede revocarse pasado 2 de julio el presidente de la república de cabo verde jorge carlos fonseca le dijo a los reporteros que recibió muchísimas llamadas de jefe de estado de varios países pero que el tema era fundamentalmente del ámbito judicial si que él respetaba las instituciones dijo el presidente no recuerdo haber recibido tantas llamadas y llamadas de jefe de estados extranjeros dijo el mandatario sin dar más detalles sin embargo afirmó que está seguro de que el caso se manejara de acuerdo a las normas propias del estado democrático y el estado de derecho de cabo verde por otro lado el primer ministro ulises correia es silva la ministra de justicia janine lélix el ministro de relaciones exteriores luis feliz p tabárez han reiterado que el caso es competencia exclusiva de la justicia y que el ejecutivo va a aceptar las decisiones de los tribunales el analista y profesor universitario joao santos dijo al servicio del de los medios de comunicación en portugués que la recomendación de neves es pertinente actuar descuidadamente es resaltar en exceso la dimensión político diplomática que puede dañar la imagen de cabo verde como sabemos por la naturaleza de nuestro país y por los principios que defendemos desde nuestra política exterior tenemos que ser prudentes y no dejar que los dos contendientes en el terreno manipulen a eeuu y a venezuela hay que así lo estima el experto hay que ser muy prudentes además estimó que es preciso que el caso siga los trámites habituales en las instancias judiciales las agencias de noticias reuters reportó el viernes citando a los abogados de saab que en momento de su captura en cabo verde estaba una misión como enviado especial de maduro para negociar combustible y suministro humanitario en irán el bufete de abogados de saab con sede en madrid y que lo representan en cabo verde de proporcionar reuters de forma exclusiva detalles de las visitas del empresario a irán y de su relación con el gobierno de maduro junto con un relato de su arresto el enviado especial de saab es la pieza clave para eeuu en su afán de derrocar al régimen de maduro y seguir triangulando al pueblo venezolano así lo dijo en un comunicado el equipo de defensa de saab encabezado por el juez baltasar garzón los abogados de saab dicen que el colombiano hizo una primera visita a iran en brasil cuando convenció a los funcionarios iraníes para que enviaran a venezuela tanqueros cargados con gasolina junto con aviones que transportaban materiales para recuperar una refinería a fin de aliviar la crisis de escasez de combustible en venezuela también saab supuestamente consiguió suministros médicos y alimentos para ayudar a venezuela a enfrentar el vichino que amenaza al débil sistema de salud del país dijeron los abogados cuando los abogados fueron consultados sobre los comentarios de los funcionarios estadounidenses de que caracas había pagado con oro a tegrán tales envíos los representantes legales de saab sólo dijeron que el empresario ofreció a irán los recursos propios de venezuela sin dar más detalles washington ha impuesto en los últimos tiempos severas sanciones al comercio de petróleo y de oro de venezuela en un intento para presionar la salida de nicolás maduro el usurpador cuya reelección en mayo del 2018 es considerada un fraude por casi todo el mundo estados unidos también tiene sanciones contra irán el gobierno de venezuela que tras la detención de saab dice y afirma que él es su agente especial y que fue contratado para buscar suministros humanitarios para enfrentar al vichino no quiere responder las solicitudes de la agencia reuters cuando le envía comunicado su pregunta respecto al tema el equipo legal de saab sigue apelando la decisión del tribunal de cabo verde tratan de detener la extradición sea como sea en una carta que saab le escribió al ministro de cabo verde a principios de agosto dijo que podría ayudarlo como estadounidense no lo hacía no lo haría en 100 años es decir tengo toda la plata del mundo y estaba jugando con la plata de venezuela para comprar su libertad una especie de soborno trató de amenazar también al primer ministro que lo iba a llevar a instancias internacionales etcétera etcétera el drástico giro en la vida de saab quien pasó de ser dueño de una empresa textil y un vendedor de llaveros en colombia a convertirse en un poderoso intermediario de un gobierno el agente especial 007 en disputa venezolano ocurrió cuando la administración de donald trump empezó a endurecer las sanciones y éste aprovechaba sus contactos internacionales para poder ayudar a nicolás maduro a sobrellevar las cargas sobre las medidas estadounidenses y el rechazo de buena parte de la comunidad internacional la relación de alesada con el gobierno venezolano se remonta al año 2011 cuando obtuvo un contrato para construir viviendas públicas eso es lo que dicen sus abogados la acusación de eeuu contra saab alega que ha realizado pagos corruptos en relación con dichos acuerdos bueno en fin la cosa está terrible ahora mi pregunta es la siguiente a qué se refiere el ex primer ministro cuando dice lleven las cosas con inteligencia lleven el caso de saab con inteligencia porque va a salir afectado cabo verde por la situación y está siendo afectada por esta situación la pregunta es esa inteligencia significa de una buena excusa y de una libertad de una buena excusa acepten los reales que bajo la mesa están ofreciendo la defensa para generar más fondos para las campañas políticas para generar más fondos para el mismo cabo verde pero dejen al tipo en libertad no ha pasado nada sean inteligentes escúdense detrás del tribunal superior de justicia y déjenlo libre a qué se refiere esa inteligencia a mí me genera dudas no sé a ustedes que opinan al respecto déjamelo en la caja de comentarios que opinan ustedes de esa inteligencia manejar el caso con inteligencia si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas y te recuerdo que el día de hoy primero de septiembre comienzan comienzan el concurso de el filósofo internacional 2.0 así es debe si quieres conocer las condiciones del concurso te las dejo aquí debajo del enlace para que estés pendientes y si te interesa pásate por filósofo internacional que ya vamos a empezar a subir noticias desde el día de hoy noticias actualizadas un abrazo rompe costillas se le quiere mucho mil bendiciones y y y y y y